En una montaña grande y áspera, mi corazón se pierde en sus matices. Hoy, viviendo en lejanas tierras, recuerdo mis paisajes y raíces. Evoco el cantar del gacho, el olor de buñiga al amanecer, orgulloso de mis viejos al verlos llegar al atardecer. Orgulloso del campesino cultivador, que con sus manos heridas, de una nación, es el alimentador. Orgulloso del sabor de su cocina, con sus platos tradicionales, hasta el tinto de Doña Josefina. Orgulloso del silletero, que con un ramillete de flores, cubre el mundo entero. Orgulloso de los improvisadores, de la malicia e ingenio de los capaces trovadores. Orgulloso de los arrieros, que con sus mulas cargadas, llevaron el comercio primero. Orgulloso del taco y del cafetero, haciendo el mejor aroma, del café que cubre el mundo entero. Orgulloso del campesino sencillo, de sus ritmos musicales, gozar un bambuco y bailar un pasillo. Orgulloso por el mundo voy, de ser un paisa de pura cepa, de comer frisoles trasnochados y aún desayunar con arepa. Gracias Dios a ti, que eres creador de este paisaje de mis amores, donde mi alma sueña y se amaña. De ser un simple embajador orgulloso, de haber nacido en esa montaña. Por eso, por el mundo voy, orgulloso del cultivador, del silletero, del café, del arriero, del campesino en general. Del paisa comerciante y emprendedor, de los versos del trovador. Orgulloso de mis montañas, que me han preñado de folclor. Orgulloso de mis montañas, que me han preñado de soja. Orgulloso de mis montañas, que me han preñado de soja. Gracias.